Más B0 MBA Z0. Los ofensivos audios de Terelu, al descubierto por la pillada de Carmen Borrego. La situación entre las dos hermanas atraviesa un momento crítico. Tras algunos acercamientos sin éxito, Carmen Borrego ha desvelado que su relación con Terelu Campos está en punto muerto después de que la presentadora le enviara unos mensajes muy ofensivos. Tengo tres audios en los que ella me insulta a mí y a mi marido. Se lo confesó a Belén Esteban durante una publicidad y el programa Sálvame ha hecho pública la conversación. En ella, la hija de María Teresa Campos le cuenta a la princesa del pueblo que sólo mantiene relación por WhatsApp con su hermana y que está esperando una llamada y un perdón por su parte. Yo no puedo llamarla. Es ella la que tiene que llamar y pedirme perdón después de eso. Borrego enseñó los mensajes de Terelu a Belén. Si yo te enseñara lo que tengo aquí, entenderías por qué no la llamo. Mira, esto qué coño es. Dice que va a llamar a mi marido y le va a contar quién soy yo realmente. Si yo sólo recibo mierda. La ex de Jesulín no daba crédito, pero esto te lo ha dicho Terelu. Enfadada, Carmen espetó. Yo cedo siempre. Es que estás hablando de algo que no sabes. Belén, yo cedo siempre. Y llega un momento que me pongo en mi sitio porque no puedo ceder siempre. Se quejó. Mi hermana me insulta y yo no quiero decir las cosas porque no, porque luego se arreglarán y estas cosas no se tienen que saber. Y añadió, lo que más me ha dolido de todo lo que ha pasado son esos audios. No insultó a mi marido, pero hizo una referencia que me dolió muchísimo. Yo he llorado mucho por esos audios. Yo he llorado mucho por esos audios. Yo he llorado mucho por esos audios. Yo he llorado mucho por esos audios.